Todavía no a ese grado, me llama la atención que a horas vengan unas personas habitantes de la colonia Coro de Villarreal circulando por esa vía de acceso a velocidad. No traigo todavía conocimiento si se encontraba en el estado de abrigado o no. Lamentablemente hay una persona que falleció, los datos seguramente al rato me lo tendrán que proporcionar y estaremos revisando lo que usted está señalando. Cuando tengo conocimiento del hecho, fue lo que se vino a la cabeza y estaremos teniendo interés en darle seguimiento. Si esa es la razón, vamos a tener que actuar al respecto. Hay una tolerancia para que los negocios de esta área de la ciudad permanezcan abiertos en un horario, pero no durante toda la noche. Precisamente porque lo que tenemos que evitar es que acontezca esto. ¿Han sido reiterados los señalamientos en ese sentido y en particular de que algunos de estos centros de entretenimiento son propiedad de elementos policíacos del estado o con prestan nombres y que por eso se prestan para esta irregularidad? Bueno, vamos a tomar cartas en el asunto. Digo, todas las personas que ahí tengan negocios funcionando están aquí registrados. Hay permisos que se tienen que tramitar donde se indica quiénes son, la comunicación que tiene que ver con ellos y desde luego que la responsabilidad que tenemos nosotros como autoridad es estar al pendiente para que no se den condiciones que generen situaciones como esta si es que así fue el caso. Y tenemos que actuar al respecto. Se trate de quien se trate, así sean jefes de corporaciones policiales.